A ver, por favor, imaginen que a los 20 años, a los 30, a los 40 años, se dan cuenta que sus papás no son sus papás. Peor, que a sus 46 años, Maricho, descubres, descubren quienes nos están viendo en Imagen Televisión, en YouTube, en las redes sociales. A los 46 años descubren que fueron robados en la colonia Roma, en la Ciudad de México, cuando eran niños. Ella se llama Angélica, creció sabiendo que era adoptada y que su madre biológica era de origen alemán. Pero parece ser que era falsa la historia. A través de redes sociales compartió su historia y ahora está buscando a su verdadera familia, de la que presume fue robada. Mi familia adoptiva tiene por conocimiento que mi madre biológica era una mujer extranjera, aparentemente de Alemania, y que me dio en una adopción ilegal. Descubro que no, no mi madre no, al parecer no es ninguna mujer extranjera, sino que la persona que me ofreció con esta familia, mi familia adoptiva, él junto con otro señor, me robaron. La persona que me regala con mi familia adoptiva, me cuentan que me tenían en unas condiciones terribles. Está con nosotros Angélica, en vivo. Angélica, en primer lugar, te quiero agradecer la confianza en DPC, gracias por tomarme la comunicación. Te mando un abrazo en estos momentos difíciles que seguramente estás pasando. Angélica, la verdad es que no me imagino, no me imagino qué se siente descubrir que fuiste robada, que alguien fue robado y que vivió 46 años de una historia que no era cierta. ¿Cómo es esto, Angélica? Hola, buen día, Nacho. Muchas gracias a ti. Pues, ¿cómo es esto? Es vivir sin identidad. Es vivir, darte cuenta que has vivido en mentira toda tu vida, que todas las personas de tu alrededor te han mentido. Pues, es muy duro, es una cuestión muy difícil, triste. Y, pues, a raíz de esto ha sido muy difícil poder dormir, poder concentrarme, poder estar tranquila. Y, pues, mi intención de esto es poder encontrar a mi familia. ¿Cómo te das cuenta, Angélica, que fuiste robada y quién te robó? Bueno, yo siempre tuve conocimiento desde muy pequeña, ocho o diez años más o menos, que soy adoptada. En ese entonces no tenía yo conocimiento de la historia, sino después de que mi mamá era extranjera y todo esto. Pero ahora contacto a la persona que fue intermediaria entre mis padres adoptivos y este señor, que era el que me tenía en su posesión. Este, me contacto con ella y ella es la que me dice, pues, mira, yo usé esto, al parecer fuiste robada por la misma persona que te entregó y otro amigo de él. Y, pues, me entregaron a una familia, les valió. Entonces, es gente sin escrúpulos, ¿no? Claro. Tus padres adoptivos, ¿qué te dicen? ¿Viven tus padres adoptivos? ¿Has platicado con ellos o platicaste con ellos de este punto, Angélica? No, mi papá ya falleció y mi mamá, pues, no, no tengo comunicación con ellos. ¿No tienes comunicación con tu madre adoptiva? No. Ok. Sobre tu familia biológica, Angélica, ¿cómo va tu investigación? Porque finalmente tú estás haciendo esta investigación y tú estás haciendo esta búsqueda. ¿Cómo vas? Pues, tengo algunos datos. Entonces, la Fiscalía me buscó, me ofreció su apoyo, su ayuda, la Fiscalía de la Ciudad de México. El miércoles estaré a las dos de la tarde con ellos y, pues, le daré los datos que tengo de ubicación, nombres y todo esto, pues, para que ellos sean los que hagan la investigación, me apoyen en eso y, pues, para que se haga justicia, ¿no? Por lo que compartiste en redes sociales, me queda la impresión de que tú podrías tener la hipótesis de que tus padres no eran extranjeros, no eran de Alemania y que posiblemente sean mexicanos. Y a lo mejor te están viendo ahorita, Angélica. Ojalá, ojalá ellos estén con vida, ojalá a alguien les suene la historia y, pues, yo estoy abierta a, pues, hacerme pruebas y todo esto, pues, para encontrar a mi familia. ¿Qué le dirías, Angélica, a esa niña que a los ocho años recibió la noticia de que era adoptada? ¿Qué le dirías a esa niña que fuiste cuando tenías ocho años? Angélica, ¿estamos contigo? Sí, adelante. No, nada, nada más que sea fuerte, que no tenga miedo. Te agradezco muchísimo, gracias por la confianza. Estamos contigo, sé fuerte, Angélica. Aquí estamos y nos avisas cómo te va mañana con la Fiscalía de la Ciudad de México. Por lo pronto, gracias por conectarte esta mañana de PC. Gracias a ustedes y, pues, los medios que desean acompañarme serán bienvenidos mañana en la Fiscalía. Ahí están, Angélica. Un abrazo, gracias. Qué historia, qué historia.